¿Qué es la Carta Democrática Interamericana? Y ese pedido se efectuó por medio de una carta que incluye a un total de nueve entidades. A la fecha, miembros del Congreso vienen promoviendo indebidamente mecanismos jurídicos para debilitar a la JNJ. Han promovido cuatro denuncias constitucionales que buscan incluir a los miembros de la JNJ en debilitarlos para la función pública por 10 años. Estas denuncias han dado lugar a sendos procedimientos parlamentarios de acusación constitucional que vienen tramitándose en los plazos y con las etapas previstas en el reglamento del Congreso peruano, se lee en la MISIRO. De esta forma, las entidades expresaron su enérgica condena a esos reiterados ataques contra la institucionalidad de la JNJ. Así no, precisaron que de ejecutarse la remoción masiva, sumaria y arbitraria de los integrantes de la JNJ, se constituirá un golpe parlamentario a la institucionalidad democrática, el equilibrio de poderes y a la independencia judicial en el Perú. En ese contexto, las organizaciones firmantes solicitaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos reactivar la Carta Democrática Interamericana en el Perú. Esto señalaron. Para cada día enterarte de las noticias más relevantes del Perú, te invitamos a que te suscribas a este canal y también que actives la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te enteres inmediatamente lo que ocurre día a día en el Perú. También recuerda dejar tus comentarios para saber lo que opinas al respecto de estas interesantes noticias y también dale like a este video para así estar apoyando este canal. ¡Gracias!